La caída del petróleo afecta a los productores latinoamericanos de manera desigual. Venezuela, el país del mundo con las mayores reservas de crudo, tiene las peores cartas, pues parte de una situación ya de por sí desesperada. Toda disminución en el precio del petróleo históricamente es una muy mala noticia para la economía venezolana y obviamente para los venezolanos. Pero Venezuela adicionalmente a la caída del precio del petróleo también está viviendo una caída importantísima en lo que es la producción petrolera. Y a todo esto hay que sumarle que el precio al cual Venezuela vende su crudo tiene que ser un precio a descuento por las sanciones petroleras de Estados Unidos hacia el país. A esto hay que añadir los problemas para comprar en el extranjero los aditivos para refinar su petróleo. La dependencia de este recurso agravará aún más la crisis del país caribeño. En México es un duro revés para la estatal Pemex, pero también para el presidente López Obrador y sus macroproyectos. El gobierno mexicano tiene entre sus proyectos insignia la construcción de una nueva planta para refinar petróleo en dos bocas y esto pues bien podría cancelarlo, ese proyecto y canalizar esos recursos que está utilizando a otros que tienen hoy más interés como el tema de seguridad social, el tema justamente de la pandemia y también para dar ayuda a las empresas pequeñas. Quizá tendrá que replantearse la idea de hacer del petróleo el motor de México en pleno siglo XXI. Quien sí lo hizo fue Colombia en las últimas dos décadas. Los derivados del petróleo constituyen hoy casi la mitad de sus exportaciones y ahora sufre las consecuencias. En países como Colombia, donde las principales operadoras pues están tomando las decisiones de recortar entonces sus programas de inversión, perforación de pozos, work cover, mantenimiento, servicio de pozos y eso por supuesto afecta a las compañías de servicio. La caída de la economía en Colombia, como en otro gran productor petrolero regional, Ecuador, podría llevar a un rebrote de las protestas sociales que por la crisis del coronavirus habían pasado a un segundo plano.